La cinta roja. A sus 14 años, en su primer día de trabajo, Ella se introduce en un mundo de sedas, tijeras, alfileres y bordados. Pero eso no es un taller de costura común y corriente, ni sus clientas tampoco lo son. Ella ha conseguido un empleo en el taller de costura de Bridgewood. En ese campo de concentración, cada vestido que diseña puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los recuerdos del pasado, su pasión por el trabajo, el mundo de la moda y los tejidos serán su refugio para enfrentar y sobrevivir a esta terrible realidad.